Bueno, ahora tenemos una nota muy especial con Jimena Mangas, nuestro especialista en bienestar animal y traje un invitado realmente muy especial e importante para poder decorar esta nota que se llama Bati Es verdad, tenemos un amigo que nos vino a colaborar hoy Tengo miedo, ¿es destructivo este perro? Es destructivo, no parece muy destructivo el perro, ¿no? Sabes que lo vi borriendo todo el control Está copadísimo con todos los juguetes que les trajimos acá Vamos a hablar un poco, ¿viste cuando vos llegás a tu casa? No sé si te pasa porque vos tenés gatos y los que tenemos gatos no sufrimos No, pero viví, nací con perros que te saltan y te exigí Así, bueno Y de repente llegás y tenés toda la casa destruida O, por ejemplo, les encantó este O por ejemplo el perro hizo pis por cualquier lado Pero son dos cosas distintas Son dos cosas distintas, una es juguetón y la otra es irresponsable No, en realidad es la manifestación de conductas ansiosas Generalmente los perros, está buscando su comida Generalmente los perros cuando uno se va y están apegados a nosotros Y son ansiosos y nos extrañan Siempre, siempre Claro, pero a veces generalmente se hace patológico esto Generalmente ese desapego no lo pueden hacer No entienden de ninguna manera que uno se va y vuelve Hay una peli muy interesante que se llama la de las mascotas Esa que está el perro esperando en la puerta así paradito Que está ahí esperando Apenas se fue, no calcula que son ocho horas No calcula y no se puede anticipar Entonces vamos a dar algunos tips para Cómo le podemos enseñar al perro a que se anticipe Que vamos a volver Y seguramente esto es para los perros que tal vez tienen una ansiedad muy leve o moderada Sí, dime, pero hablamos de perros Vos vas a hablar para poder domesticar, entre comillas, perros que ya están con ese problema O para prevenir el problema Vamos a dar tips para prevenirlo Y vamos a... El perro me quiere matar Mirá, vamos a dar tips para prevenirlo Y para poder solucionar aquellos que tienen... Vení, mirá, mirá, acá tenés Nos amotina todo Sí, vos contáles yo, me cargo de batir Vamos a dar tips para prevenirlo Y para poder solucionar aquellos casos de leve a moderado Los animales que ya tienen una ansiedad muy muy grave En la cual vocalizan muchísimo Rompen todo Sí, vocalízale Los perros gritan es vocalizar A veces gritan Ladrar es vocalizar Sí, ladrar, puede ser ladrar Pero a veces gritan o como que lloran, ¿no? Como que hacen... Así Y los vecinos se quejan mucho ¡Barú! Sí, claro ¡Barú! Entonces, esos ya que son un poco más graves, ¿no? Se debería hacer una consulta al veterinario Primero vamos... Primer tip Tip ¿Cómo enseñarle a ser un perro bati independiente? Bien Muchos perros, generalmente los que tienen estos problemas de ansiedad Vieron que siguen a la persona todo el tiempo en la casa ¡Qué pesado! Así, uno va al baño y el perro se sienta en la puerta Una dependencia Una dependencia terrible Entonces, para enseñarle a ser independiente Uno no le tiene que dar bolilla cuando el perro pide algo Por ejemplo Entonces, cuando le quiere morder el pie no le da bola Lo estamos ignorando totalmente Cuando pide algo Sí, le vamos a dar bolilla ¿Papadita? Está el dueño acá del perro, perdón, ¿eh? Sí, le vamos a dar bolilla Ah, cómo está, bien, no le voy a hacer nada, ¿eh? Le vamos a dar bolilla No le haría el dueño del perro Le vamos a dar bolilla cuando nosotros queremos Caricias, premios, cuando nosotros queremos Ignoramos cuando nos pide algo Ah, muy importante Porque yo tenía una amiga Yo fui a visitar el fin de semana Que premiaba al perro cuando dejaba de romper los genotos Pero después, cuando seguía sin romper Le seguía premiando Yo dije, no, premia la conducta Pero no premies la sustentabilidad de la conducta Uno le da premio una sola vez O le da todo el tiempo que el perro no molesta No, uno premia momentos en los que el animal está quieto Por ejemplo, vamos al ejemplo de él Él estaba acá pidiendo, pidiendo, pidiendo No, vale, premio, ya Estaba pidiendo, pidiendo, pidiendo Nosotros no le llevábamos el apunte Y ahora que está sentado Le estamos dando algo Ahora en pidir, él percibimos a nosotros Lo percibimos a nosotros Ahí le damos cosas Claro Cuando él está quieto Invierte los roles Lo premiamos Ahí lo acariciamos Así lo vamos enseñando a ser un animal Un poco más independiente Bien Otra de las cosas es Bajar el ritual que uno hace Cuando se va de casa Viste que uno empieza Que se cambia Que las llaves del auto Que las llaves de las cosas Que agarramos la cartera Eso sería como con mis hijas O sea, hay que disimular Hay que ir por la puerta de atrás Hay que disimularlo ¿Sí? Podemos Son dos opciones O lo disimulamos Porque lo hacemos de otra manera Rompemos el ritual ¿No le rompiste el corazón al perrito? No, porque lo estamos disimulando Ok Pero cuando se cuenta Dice Oh, se fue Jimena Claro Los perros generalmente Prestan atención a ruidos A que yo me pongo la cartera Chichichin A que yo me cambie Entonces podemos como El ritual Desacoplar Claro Desacoplar esa asociación Que hace el perro Bueno Agarró las llaves y ya se va Hacemos menos ruido No tratamos de vestirnos Con el cuarto cerrado Vas a editar Chau Exacto Y eso ahí me diste un pie Buenísimo Excelente pie Podemos decir No los saludamos Y nos despedimos Excelente pie Cuando nos vamos Nada de Ay bueno Ya va O sea Jimena Estás pasando una regla Que yo aprendí Que es muy buena Darle de comer Antes de irte Ahora vamos Ahora vamos a ese Entonces estábamos En bajar los rituales Tipo uno En tratar de Desacoplarlos ¿Cómo lo desacoplamos? Agarramos las llaves Pero no nos vamos Nos cambiamos Pero no nos vamos Me da medio perversín eso Bueno pero le estamos enseñando A desacoplar Claro es basta No relaciones No relaciones Las llaves No relaciones más las llaves Porque las puedo agarrar Mientras te estoy acariciando Estaba en todo Estaba en todo El ejercicio Mirá 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 Me está Me está ¿Tienes seguro el perro? El Pues yo lo hago pelota Estas pelotitas Que vienen con agujeritos Acá hay otras Es para que tenga dificultad Para agarrar el alimento Bati trajo la suya Pero parece que está tan entretenido Con lo que le trajimos nosotros Que Yo te digo Para el tratamiento De sobrepes y la obesidad Darle a la gente La comida Eso es buenísimo Para que pueda sacar La comida acá adentro Sería bárbaro Porque yo recién No pude sacar la comida Ahí adentro No pudiste Viste Y tardás un tiempo A ver Entonces nosotros le damos La pelotita Observe si es que tiene Un pedacito de alimento adentro Contale a la gente Tiene un pedacito de alimento adentro Acá yo lo puse muy grande Pero la idea es empezar Con algo muy muy fácil Sí Le ponemos el alimento adentro Y el animal tarda un tiempo En poderlo agarrar Sí A ver agárralo dale Eso hace que Si yo eso se lo doy Antes de irme Él queda entretenido Y con una actividad Porque muchas veces Dejamos a los perros solos Y quedan así Sin nada ¿Sí? Sin poder hacer nada Entonces Es interesante que uno Ven como Como está con las Con las patitas Nunca va a agarrar Nunca va a agarrar Comida Buscándolo Observe si es que es un pedazo De comida mucho más grande Mucho más grande Pero yo para que lo vean Yo para que lo vean Me encanta Mirá como juega Bati Ahí se va ¿Sí? Y está un tiempo Jove las minuitas que coquían Ah, el amor Está un tiempo Es un amor Este perro me encanta Está un tiempo Ejercitando Y está con llave Está pelotita con llave No hay que buscar una llave Claro Esta sirve más para ponerle Ahí se nos fue Esta sirve más para ponerle Alimento húmedo No, no, no Esperá, esperá Sí El alimento húmedo O el paté También le podemos poner Ahí adentro Y está un rato Si nosotros le damos Esa pelotita así Es un capo Bati Sí, sí, es una masa Y ahí ya se dio cuenta Que no sirve Y se fue Pero acá tiene la delvia No da una trampa Por ejemplo En la del Que tiene ahí Ahí él tiró un granito Nosotros le ponemos La comida El alimento balanceado Esta es la pelota Que le compran a la Bati Claro Esa es la del propia Es rosita, ¿no? Este, una pelota No importa El color en los perros Mirá, está a punto de sacarlo Mirá Lo sacó Lo sacó, lo sacó Es más pila que yo Muy bien Bati Lo sacó Pero viste que está un rato Entonces nosotros le ponemos Nos aseguramos Que antes de irnos El perro tenga hambre Sí Tiene hambre Le ponemos el alimento balanceado ahí Y el perro se queda En una actividad Entretenido y comiendo Tip súper importante Entonces escuchen No es que llegamos de comer Y le damos la comida Porque aparte de esperarte a vos Te está esperando que le des de comer Es antes de irse Antes de irse Dar una actividad Casi imposible Para que pueda agarrar Pero lo pudo hacer, ¿eh? Me encanta Exactamente Esperamos que tenga hambre Y le damos la actividad Aparte de los tips Que ya dimos antes Que también son muy importantes O sea, el perro Laura Heredia Sería una buena Adiestradora de perros Porque el perro es viola Es muy viola Es más, este consejo Se lo dimos acá en la columna Bien, Laurita Que mira la columna, ¿eh? Bien Perfecto Para que Batty se entretenga Y no rompa otras cosas Sí Y después también Tenemos un video Que hicimos especial Para enseñarle Tenemos un tape Sí Para enseñarle a la gente Algunos tips Para poder pasear A estos perros tan ansiosos ¿Por qué? Bachi Porque el ejercicio Es fundamental Para que el perro Baje un poco la energía Cuando nosotros nos vamos a ir ¿Hay que hacer actividad física? Deben hacer actividad física Deben hacer actividad física Entonces sacarlo a pasear Antes de que nosotros nos vayamos ¿Cuántas horas es recomendable Como de base Ahora vamos a ver el tape Ahora vamos a hacer más crees Bien ¿Cuántas horas se recomienda Que pasee un perro por semana Por ejemplo, por día? Mínimo unos 40 minutos Caminando Activos Que pueden estar caminando Tranquilo Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque nosotros generalmente decimos Bueno, vamos a pasear al perro ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos con el perro Y lo llevamos por todos lados Y lo hacemos caminar mucho Sí ¿Qué le importa? ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué le importa al perro? Hacer Más que nada Oler la cola a otros perros Exacto Oler Oler No, no importa lo que sea Oler No, pero le huele la cola a otros perros Al perro le interesa mucho oler Por eso también sirven estos ejercicios Porque huele y está buscando Entonces Lo dejamos media hora en el árbol Y que esté media hora en el árbol ¿Y qué pasa con esos paseaperros Que se quedan sentados? Vamos a ver las imágenes ¿Te parece? Dale Para enseñar a pasear un perro Si alguna vez sacaste a pasear a tu perro Pero hoy el que sacó a pasear a vos Si sacás a pasear a tu perro Y le ladra a todo lo que viene A perros A gatos A personas Acá hoy estamos con Cintia Que nos va a explicar Cómo podemos pasear a nuestro perro Sin morir en el intento Tal cual ¿Qué necesitamos para sacar a pasear A un perro tranquilo? En primer lugar Sí Saber qué perro tenemos Conocerlo Y a partir de ahí Empezar a hacer algunos ejercicios Si hay ejercicios que pueden hacer todos Entrenar todos Bien Y más allá del elemento que utilicemos Viste que siempre es ¿Qué hago? Uso collar de ahorque Uso pretal Más allá de eso Saber cómo comunicarnos con nuestro perro Y podemos utilizar refuerzos Refuerzos de comida Algo rico Algo rico que le guste mucho Sí, tal cual Porque si no a veces también decimos Bueno, la carne pero hay perros que no le gustan Totalmente Bien Y lo mejor de todo es empezarlo en casa primero Bien Porque el perro está tranquilo No tiene que estar Tiene un montón de otros estímulos en la calle Entonces arrancar en casa Y después sí Practicarlo en la calle Y ya después el perro va a ir de a poquito Aprendiendo esto que le queremos enseñar Perfecto Y el tipo de correa Tiene que ser larga Cortita Yo digo esto Si tenemos pretal ¿Qué es lo que no queremos? No queremos que nos lleve Claro Pero si la correa va holgada Si ella va olfateando Y va holgada la correa Sin tirar Eso está bien Muchas veces lo que nos pasa Es que no decimos una orden clara Porque nos decimos Para, vení Por favor, no te vayas Miles de palabras ¿Cómo hacemos para buscar Una palabra que el perro Pueda asociar Porque no entienden las palabras A lo que le queremos decir? Tal cual Eso es súper importante Y además las repetimos Porque nos frustramos Y decimos Juntos, 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 juntos Claro, muchas veces Tal cual Entonces, importante la comunicación El junto para que venga a nuestro lado Para que olfatee libre Bien Y cuando paramos en las esquinas Espera O para Bien Si hacemos las órdenes claras Por eso digo, tal vez una Sí, hay varias cosas para aprender Pero esas tres son como básicas Claro Entonces, el junto para que venga Sí Libre para que olfatee Porque es muy importante Que los perros olfateen Sí Y que se relacionen Y otra cosa súper, súper importante El no El no inhibitorio Para cuando hace algo Que no tiene que hacer Que no tiene que hacer Comer Ladrar a otros perros Es como básico para el paseo Todas estas cosas Perfecto Y eso recordamos Con una motivación Totalmente Porque el perro tiene que entender De alguna manera Que porque hace eso Viene algo bueno Tal cual La consecuencia de su conducta La consecuencia de su conducta Que en este caso sería la comida Exacto Perfecto Clarísimo Cintia, muchas gracias Muchas gracias Está hermoso Muy bueno Muy bueno Pero ahora por supuesto Teniendo a Jimena Mangas acá Y estando a tres días De la noche buena Se vienen los consejos Para que tu perrito Este no sufra Con los petardos Que inevitablemente Por más campaña que hagamos Lamentablemente algunos van a tirar Lamentablemente algunos van a tirar Y quiero aprovecharlo Otra vez vi una propaganda De un laboratorio Ofreciendo como que la gente Compre drogas tranquilizantes A los perros No, en serio Y poniendo las dosis Me parece una irresponsabilidad Me parece una irresponsabilidad Claro, como no es para humanos Lo pueden hacer Como no es para humanos Lo pueden hacer Y me parece una irresponsabilidad Porque son drogas Que actúan en el sistema nervioso Que las personas No las saben usar Y que hay perros Como dijimos antes Todos los perros Que tienen una ansiedad Muy grave Que se hacen pis encima Que tiemblan Que van y vienen Y hasta a veces se lastiman A sí mismos Que intentan escapar Todas esas advertencias O esas conductas Son para consultar A un veterinario Existe medicación Pero no es para todos los casos O para que el perro No moleste Porque vienen invitados a casa Claro ¿Sí? Yo lo que les aconsejo Es muy bueno El hecho de armarle Un lugar seguro al perro O al gato puede ser también Claro Dentro de la casa Uno destina un cuarto Que saben que no van a ir Los invitados O que los invitados Sepan que no lo van a abrir En el caso de que el perro O el gato Sea muy excitado Lo dejamos encerrado Ahí adentro Lo preparamos antes Ya has dicho la vez pasada Lo preparamos antes Exactamente Lo preparamos antes Con una cucha Tiene que ser sí una cucha Y si no tienen cucha Una caja de cartón grande Depende del tamaño del perro Arriba de la caja Ponemos una frazada La más gruesa que tengamos Y lo tapamos Eso es para amortiguar el ruido Exacto Ponemos algo acolchonado Y lo enseñamos Como hicimos recién Con nuestro amigo Bati Que me encantó Su colaboración acá Con el Bulldog De a poco Antes de que venga Navidad Le enseñamos al perro Que nos vamos a quedar Salva Tiene que ser La salva De a poco Lo socio Les��to Gracias. Gracias. Poco antes de que venga Navidad, le enseñamos al perro que nos vamos a quedar 15 minutos por día con él jugando ahí en ese cuarto. ¿Qué pasa con los perros que no tienen sensibilidad, los petardos? Acá me cuentan, bueno, me contaban que hay perros que van y agarran los petardos con la boca. Gracias. 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 ¿Vos en caso de que tengas que festejarlo a otro lado o lo dejás en su lugar tranquilo y seguro? No, es preferible hacer este entrenamiento que yo les conté con anticipación y dejarlo en su casa. Y aquellos animales que ustedes sepan que tienen muchísimo miedo a hacer la consulta al veterinario y no medicarlos ustedes. Algo buenísimo tengo para regalarles, un montón de gente me mandó mensajes otra vez por Facebook porque yo les regalé el cuestionario para saber si el perro tenía dolor, que me encantó. Ahora tengo para regalarles estos sonidos blancos para el que quiera, yo se los mando. Ah, sonidos blancos. Gracias. 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 un perro no lo tratas como si fuera un perro el animal está arriba de una mesa le das de tomar una copa y cuando vaya a su casa va a pedir por germán entonces no es un trato adecuado clarísimo que quieren los sonidos muy bien todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer con el perro vos lo viste acá en pura vida exactamente